El valor del modelo circular presente en todos los debates de este encuentro es indiscutible. En el actual contexto de escasez de materias primas, el modelo que propone la economía circular adquiere un enorme valor. Pero tan valioso como el propio modelo es contar con instrumentos y estándares que aseguren la calidad de las materias primas secundarias que lo hacen posible, así como la creación de un marco legislativo que favorezca el mercado de estos materiales. Para analizar esta realidad, contamos con John Olaeta, CEO del Grupo Otua y Subdirector de la Federación Española de Reciclaje y de Euric. John, si eres tan amable. Onguietorri, John. ¡Ay! No lo he dicho bien, entonces. ¿Corregimos? ¿Te parece, John? No, claro. He dicho que el subdirector es presidente de la Federación Española y Reciclaje y de Euric. Cuando quieras. Bueno, voy a intentar haceros ver cuál es el punto de vista del sector del reciclaje en esto de la economía circular. Yo vengo de una empresa que se llama, de un grupo, el Grupo Otua, en la que está formada por varias empresas, entre ellas Inatec, que es Innovación en Tecnología, donde hacemos todos los proyectos de I más D del grupo. Deidesa, que es Clasificación de Alta Precisión. Reidesa, que es una recuperación versátil. Sabor, el reciclaje especializado de cobre y aluminio. Refial, refinería avanzada. Resal, recuperación de escorias salinas. Y deidesa, que es el depósito de residuos no peligrosos. El Grupo Otua, que pretende darles un valor añadido a todos los productos al final de su vida útil. Y como líder en el reciclaje de metales a nivel europeo, buscamos soluciones integrales que nos permitan ofrecer materia prima de alta calidad para ser reutilizada. El reciclaje es el gran aliado del planeta, por supuesto, a través de la economía circular. Nuestra labor es generar recursos a través de la economía circular. Y nuestro objetivo es asegurar la máxima calidad para que sea realidad esta economía circular. Luego, como ya os han dicho, soy su director, pero ahora me he hecho presidente de EFER. Tenemos ahí, es una asociación fundada en 1982, a la que representa 450 empresas a nivel nacional, final del Estado español. Y representamos a la mayoría de los recicladores españoles. Representamos al transporte de residuos, representamos a almacenes de gestores de residuos peligrosos y no peligrosos, fragmentadores de vehículos, medios densos, reciclaje de plásticos, preparación y reutilización de palets, preparación para la reutilización de textiles, centros CAT, que es descontaminación de vehículos, plantas de neumáticos fuera de uso y plantas RAE de aparatos eléctricos y electrónicos. Prácticamente, nuestro sector recicla todo aquello que se construye o que se fabrica al final de su vida útil. Nosotros lo que pretendamos es reciclar todo aquel producto, como acabo de comentar, de que al final de su vida útil y en cifras estamos en el año 2021 a nivel del Estado español con 6,9 millones de toneladas de enchatarras férricas, 247.157 toneladas de envases metálicos, más de 121.000 toneladas de baterías de plomo ácido de automoción, más de 371.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, 727.000 toneladas de automóviles y 246.000 toneladas de neumáticos fuera de uso, por poner unos ejemplos. Nosotros lo que garantizamos es la obtención de materias primas imprescindibles, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y un ahorro de energía. Este término de economía circular es un término que vamos oyéndolo desde hace unos cuantos años, pero nosotros llevamos décadas convirtiendo los residuos en recursos y en materias primas secundarias o recicladas, como me gusta a mí llamarles. Nosotros tenemos un problema muy grave a la hora de reciclar, que es que estamos reciclando materiales que no han sido diseñados para su reciclaje al 100%. Por lo tanto, hoy en día es un problema acuciante. Reciclamos esos reciclales y quien asume los costes de reciclar estos productos es una duda que nos planteamos constantemente, porque esos materiales que no están preparados para reciclar, claro que son reciclables, pero en un coste que los hace inviables, en la mayoría de los casos. Los recicladores damos la calidad necesaria a estos productos para reintroducirlos a estos materiales en el proceso productivo y cumplen con las especificaciones de la industria y los estándares de calidad. Aportan beneficios ambientales significativos directos donde quiera que se utilicen, mediante la sustitución de materias primas vírgenes, lo que ahorra la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero y de energía. Los recicladores garantizamos el suministro de materias primas recicladas a los procesos productivos. Evitamos que se utilicen materias primas vírgenes e impedimos que se ajusten los recursos del planeta, porque eso es un problema acuciante que todos conocemos que no son infinitos. Ejemplos de materias primas secundarias, como pueden ser el cobre, bronce, latón, acero inoxidable, pueden ser el cobre puro, papel y cartón, chatarras férricas y plásticos. Nuestro valor añadido es tratar los residuos y darles la calidad necesaria para reintroducirlos en el proceso productivo. Para eso están las legislaciones y las especificaciones que debemos cumplir, como pueden ser la legislación fin de condición de residuos para metales en Europa, el papel y cartón en España y el caucho y los neumáticos fuera de uso también a nivel de Estado español. Especificación de la industria y estándares y los controles que nos hacen los clientes a la hora de consumir nuestros productos reciclados. Vuelvo con las especificaciones y estándares que cumple la industria recicladora para asegurar la calidad de las materias primas recicladas. En cuanto a las nacionales, es la UNE 36199 de chatarras férricas a aluminio junto a aceral, etc. Europeas, EFR, Eurofer, UNE 643, papel y cartón, etc. Y las internacionales del ISRI de Estados Unidos con la especificación circular, etc. La calidad tiene un coste. La economía circular tiene un coste, bien sea medioambiental, si no lo hacemos, o bien sea económico, si lo hacemos. Entonces, acabo de hacer la pregunta de ¿estamos dispuestos a pagar ese coste? Yo entiendo que ese coste es necesario que lo cubramos porque el coste medioambiental todos sabemos a dónde nos lleva. Los beneficios entre las materias recicladas y las vírgenes es que utilizar las materias primas vírgenes es más barato en un caso que las materias primas secundarias. Pero no se están internacionalizando los beneficios que procura el utilizar materias primas secundarias o recicladas. Dada la situación actual dominada por la escasez y el aumento de los precios de las diferentes materias primas vírgenes, el reciclague de materias primas secundarias se nos hace imprescindible. La industria europea solo usa un 12% de los materiales reciclados. No se está prestando suficiente atención a la promoción de diferentes mercados donde se puedan reutilizar estas materias primas que son recicladas. Por ejemplo, este es un cuadro en el que se puede ver en el caso de los materiales férricos, en 2021 el total del acero producido en Europa, solo el 57,6% se produce utilizando la chatarra. Proyecto de reglamento de la Comisión Europea. Por ejemplo, en el reciclaje de neumáticos fuera de uso se está presentando un problema que la Comisión Europea ha sacado una nueva reglamentación para anular la liberación de microplásticos que se producen, por ejemplo, en los campos de fútbol de hierba artificial. Nosotros pensamos desde el sector reciclador que antes de prohibir existe la posibilidad de la implantación de medidas correctoras en los campos para que no se produzca esta emisión de microplásticos en medio ambiente y de hecho se ha demostrado en plantas piloto, en campos de fútbol piloto en este caso, que se puede recoger esa emisión de microplásticos y no generar ese problema. Si no se utilizan en los campos, pues vamos a la valoración energética que entendemos desde el punto de vista del sector reciclador que es una peor solución. Vamos a la exportación fuera de la UE que tampoco sabemos qué van a hacer con esos neumáticos o la acumulación, que ya sabemos los problemas que puede dar una acumulación de vehículos, como ya ha habido en el Estado español ciertos problemas de incendios, etc. La economía circular, sí, es la duda, pero volvemos al ejemplo de falta de mercados. Nosotros lo que estamos intentando o proponiendo a las diferentes administraciones es que aumenten la obligatoriedad. La palabra obligatoriedad seguramente suena mal, pero sí, es necesario. Obligatoriedad del consumo de las materias primas recicladas, porque si esas materias primas recicladas no tienen un destino o un consumo, difícilmente la gente se va a animar a reciclar y, por supuesto, ya se rompe el círculo de la economía circular de tanto que estamos hablando. Vuelvo a repetir con esto porque quiero hacer mucha incidencia. Contenido de material reciclado obligatorio. Es necesario implementar medidas para asegurar la demanda de materias primas secundarias. Las medidas actuales se han demostrado totalmente insuficientes. Implantar medidas para que sea obligatorio utilizar el material reciclado en la fabricación de nuevos productos y materiales. Por ejemplo, en Siquei se han hecho ciertos avances en cuanto a botellas de bebida PET. Desde 2025 se va a obligar a un mínimo de 25% de plástico reciclado. En botellas de bebida desde 2030 al mínimo de 30% de plástico reciclado. Pero este tipo de objetivos deben extenderse a otro tipo de materiales reciclados o secundarios. Conclusiones. El sector del reciclaje es muy maduro y está muy regulado. De hecho, tenemos un tsunami de regulaciones en las últimas décadas que la verdad es que a veces está difícil de poder seguir a la velocidad de la reglamentación junto con la aplicación en las empresas. Es importante avanzar mucho más en el ecodiseño. Lo del ecodiseño se ha hablado en las anteriores mesas aquí mucho de ello. Y, por supuesto, que si un material no está fabricado para reciclar, pues difícilmente lo vamos a poder reciclar. Hoy en día estamos reciclando, como he comentado antes también, la mayoría de los productos, los bienes de consumo, se fabricaron en una época en la que este problema no era tan acuciante. O fuimos lo suficientemente torpes para no darnos cuenta que venía este problema. Y se están reciclando esos materiales y tienen una complejidad que nosotros, toda la ciudadanía, debe asumir los costos que tiene reciclar esos materiales que estaban fabricados para no poder ser reciclados en el 100%. Y, sobre todo, y también muy importante, es urgente y necesario crear mercados para las materias primas secundarias antes de prohibir o restringir nuestros mercados. Ejemplo de las restricciones de exportación de fuera de la UE. Contenido de material reciclado obligatorio, nuevos productos y materiales. Los gestores, en este caso, yo entiendo, nosotros entendemos, cómo no, que somos la solución y no el problema. He querido ser breve porque ya sé que vamos con un poquito de retraso y os agradezco mucho vuestra atención y espero que sea interesante la mesa que tengamos ahora. Muchas gracias. Es que recasco yo. Es que recasco yo. Gracias.